... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Negitaron! ¡Sol Durante están Counselor que nos dieron patria! ¡Sinidadivos! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva José Faustín de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Vivan Altanay y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Que la paz es la gente!